Namaskar. Te quisiera preguntar, ¿eres un viajero? Uno dice, sí, a mí me gusta viajar, me gusta ir a varias cosas, ver, conocer, ¿sí? Una vez un norteamericano que estaba viajando por un pueblo muy lejano del oriente, entró, le habían dicho que había un sabio, entonces se fue a conocer a estos sabios. Y llegó a su casa y había libros, había como una colchoneta en el piso, donde se notaba que era donde dormía el sabio, y no había prácticamente nada. Entonces, pregunta, dice, pues, ¿dónde están los muebles? Entonces el sabio lo mira, sorría, dice, ¿dónde están los tuyos? Entonces el viajero dice, yo soy un viajero. ¿Cómo decir? El sabio dice, yo también. Ahora, somos todos viajeros de la vida. Todos, todos estamos viajando y todos nosotros nos apegamos a tantas cosas que muchas veces son inútiles, ¿sí? A mí me puede servir una cama, un mueble, pero si tú ves las cosas que acumulamos, y tú lo sabes, en las casas, es una cosa increíble. Ahora, todas estas cosas que nosotros estamos acumulando son parte de nuestra vida. Podemos llevarla con nosotros, la podemos utilizar, pero muchas veces, ni siquiera son útiles. Y una vez se fue a visitar la casa de una persona, una persona importante, y bueno, ella vive con su pareja, en una casa que 250 metros cuadrados, en la zona más in de Medellín, y pues con piso de mármol, pues máximo, ¿no? Entonces, digo, sí. Entonces, había una sala para comedor, una sala grande. Otra cosa, si dice, televisores para aquí, para allá, esto de grande, de schermo plano. Entonces, yo miraba, digo, ¿esto qué es? ¿Cuántas personas vivieron aquí? Dici, no, nosotros dos, la empleada, y la empleada vive ya en una parte de la casa que tiene su cuarto, ¿sí? Y digo, ajá, y toda esta mesa aquí, ¿per doce personas qué? Dici, no, pues, tú sabes, dada, pues, representación. Y después vamos allá y me mostré la casa. Y yo digo, ¿y esto aquí? Dici, ah, no, esto que nunca lo usamos. Se veía, parecía un museo, ¿sí? Y llegamos a un cuartecito chiquito, que había un sofá y otro televisor, dice, aquí nos ponemos aquí la noche, mi pareja y yo, y nos comemos una arepa. Y eso es todo. Digo, ¿y tú por qué tienes toda esta casa aquí? Dici, no, pues, dada, tú sabes, pues, somos dos profesionales importantes y, pues, necesitamos una casa. Sí. Ok. ¿Qué hemos acumulado? ¿Qué estamos acumulando? ¿No te parece que si nosotros nos volvemos viajeros de la vida y empezamos a viajar por la vida y nos vamos con una sola mochila y viajamos mucho más tranquilos y nos viajamos mucho más felices? ¿Por qué? Porque yo no sé cómo te pasa a ti, pero menos cosas, yo veo que digo, ay, ¿cuánto acumulo cosas? No, fuera. Una cosa que yo no uso por un tiempo, fuera. ¿Por qué? Porque no me sirve. Porque se ha acumulado, porque me la regalata y no me sirve eso. Ahora, si todas las veces que nosotros viajamos, ¿qué hacemos? No llevamos una cámara. Ahora ya tenemos celular. Entonces, cuando yo voy a ver un lugar, me llevo la cámara y empiezo a hacer foto. Y después camino, siempre con la cámara ya, y estoy haciendo foto. Por todas partes hago foto. ¿Por qué estoy haciendo foto? Porque la quiero mostrar a los demás, la quiero poner en Facebook y decir, mira, en este momento, ¿dónde está el lado? Oh, ¿el lado está allá? Oh, wow, qué afortunado. Muy bien. Pero, ¿qué está pasando? Yo, ¿dónde me estoy pasando el tiempo? Con una cámara enfrenta mi cara y me estoy perdiendo la experiencia de estar allá, de gozarme su lugar, de sentir el vientecito en mi cara, ¿no? Porque tengo la cámara, ¿sí? Me estoy perdiendo la experiencia. Me estoy perdiendo la experiencia. En la vida, ¿qué estoy haciendo? Todo el tiempo que estoy acumulando, que quiero mostrar a los demás. Me estoy perdiendo la experiencia de vivir. Si yo debo estar con una persona y le debo mostrar una parte de mi cara, estoy perdiendo la experiencia de estar con esa persona, porque no soy ya yo. Si yo soy un viajero de la vida y que puedo vivir, viajar por la vida de una manera tranquila y feliz, la vida se vuelve mejor. Te lo puedo asegurar. Y más cosas acumulas y más cosas pruebas a tener que supuestamente dan felicidad, más te vuelve pesado y pesado. Proba a poner todas tus cosas encima de la cosa que tú tienes encima de ti y después prueba a moverte. No te mueve, ni siquiera te aplasta tanta cosa que tienes. Menos tienes y más feliz puede ser. Uno dice, no, eso es imposible. Nos han dicho el contrario. Nos han dicho que tú debes acumular, que debes mostrar tantas cosas que debes tener. ¿Quién te ha dicho eso? Personas que están con ese tipo de vibración. Ahora, yo no te estoy diciendo que tú no debes tener tu cama, tu comedor, tu silla, tu sofá, tu nevera. No. Esa cosa la puedes tener, la debes tener porque te sirven. Pero cuando tú acumulas de una manera así absurda, ¿no? Bien. Y muchas veces, ¿qué haces? Que compras con cuota de la tarjeta de crédito. Después te llegan aquí con los cuchillos y pagas 36 cuotas. Y cuando la gente paga 36, la gente sabe qué significa 36. Son tres años. Y te están chupando la sangre por tres años, por comprarte un mueble, por comprarte una cosa que después te cansa. O porque lo deben mostrar los demás. No. Libérate de eso y verás. Verás. Porque es totalmente diferente la sensación de tener lo necesario, sí. Lo necesario. Pero lo superfluo no te sirve. Es una carga más encima que te, como decíamos, retarda tu camino. Namaste.